337 deportistas juveniles representarán a Medellín en las finales de los Juegos Departamentales que se cumplirán en el Urabá, Antioqueño. Los medellinenses viajarán a Chigorodo y Apartado con una delegación de 414 personas, en las que se destacan la presencia de técnicos, asistentes, médicos y fisioterapeutas. Nosotros no invertimos un peso para los Juegos Departamentales, invertimos dinero, invertimos plata y recursos y preparaciones en el desarrollo de cada una de las actividades y de los programas que desarrollamos durante todo el año. Este año la dinámica de los Juegos cambiarán un poco, ya no se tendrá un campeón general como en las ediciones pasadas, sino que cada categoría coronará a su mejor deportista. Lo que nosotros buscamos es que se pongan la camiseta, se pongan la camiseta de Medellín, de la Alcaldía de Medellín, del Inder de Medellín y nos representen muy bien, queremos ir a jugar, queremos ir a practicar, queremos el juego limpio y sobre todo que sea un espacio para la integración. El 10 veces campeón consecutivo de estas justas espera realizar una excelente presentación en las 25 disciplinas que entrarán en juego entre el 6 y el 17 de este mes.